Para evitar los ruidos sonoros de las tiendas y empresas que ofrecen sus productos en las calles de Jutiapa, un vecino solicita intervención del juez de asuntos municipales. Pues quiero comentarles que con esa pregunta, el tema del sonido, el audio acá, la locomoción que se vive en este sector de la terminal y mercado de la ciudad de Jutiapa es bastante molesto, desesperante, y haciéndole el llamado a las autoridades, a nuestro juez de asuntos municipales, que se venga acá con nosotros un día completo y que pueda apreciar del tema que vivimos nosotros con la locomoción. Es bastante, repito, desesperante, y necesitamos esa ayuda de ellos para que puedan mediar esta situación, haciéndole conciencia a las personas que tienen sonido día a día, aunque son empresas fuertes, considero que no necesitan de hacer publicidad como la hacen, no menciono nombres por respeto a ellos, pero sí esas empresas fuertes día con día tienen sonido alto, a veces, a veces pasados los decibeles que norman la ley, ¿verdad?, pero sí es desesperante esto, y pues comento, yo en un tiempo fui propietario de unas unidades móviles que ustedes medios de comunicación son testigos de eso, yo las eliminé para dar el ejemplo de no tener o afectar a nuestra ciudadanía con el tema de lo que es el audio en la ciudad de Jutiapa, queremos una ciudad tranquila, una ciudad limpia, y pues todo lo que sea bueno para nuestro departamento es lo que nosotros buscamos, y estamos tratando de dar ese tipo de ejemplos, y haciéndole ese llamado a estas personas que se pongan la mano en la presencia, con el tema del audio fuera de los decibeles, que se norman las leyes, ¿verdad?, para que puedan regir eso, así que eso es lo que nos puedo decir en esta manera.